En 2020 se detuvieron muchas cosas, pero no los soñadores, no los que creen en el mañana. En CC2 México no interrumpimos el emprendimiento y contra todas las predicciones realizamos el Congreso Digital CO2020, un evento para los emprendedores de la nueva humanidad, que no se frenan cuando el mundo les dice que está difícil, que no se puede, que no es el momento. Le dimos nombre a esta nueva generación, los neoemprendedores, aquellos que ante todo obstáculo siguen avanzando, los renovadores de las comunidades futuras. Ya no queremos el futuro que soñaban nuestros antepasados, queremos crear uno nuevo, y ese futuro lo construimos en el Universo Emprendedor, el espacio que abarca todas las facetas del ser. Levantamos el evento alrededor de una infraestructura sólida, con un trabajo en redes sociales 360, y un set futurista para alcanzar, desde Oaxaca, a los neoemprendedores de toda la República. En 2020, SEO no se detuvo, se hizo más grande. Encuentro Digital SEO 2020. Emprende hacia el futuro.